Hola, preciosísima. Bueno, tú sabes que ahora está el boom, lo último que se está usando es el champú sin sal. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, la tecnología, el modernismo, la chica se hace mucho deslaciado, tratamientos, tintes, y bueno, todo eso maltrata el cabello. Entonces la solución, lo más natural, ahora es usar el champú sin sal. Tú no te imaginas todo lo que he hecho para buscarlo porque me lo recomendaron, me lo pidieron, y no encontré en ningún sitio. Y bueno, de casualidad, vamos a una farmacia que los dueños son sirios, ¿no? Y tú sabes que hay un lugar, si no lo sabes, bueno, se llama Alebo, y queda en Siria. Entonces ellos son, se puede decir, los fundadores, los primeros que hicieron todo lo que era sembrío, cosechas de aceitunas, ¿no? De diferentes plantas. Y dentro de eso ellos son los inventores de jabón. Entonces dentro de esos inventos que ellos han hecho, se encuentra el champú sin sal. Y acá está, mira, esta es la presentación. Y yo pensé que esto era, que se había malagrado, ¿no? Y es que echan el jabón caliente, ¿no? Todo es 100% natural y si puedes observar, acá dice, mira, hecho en Siria. Entonces es totalmente original, no tiene químicos, es algo que te va a proteger el cabello, te lo va a cuidar y te lo presento, acá se vende en Hamburgo. Bueno, algo más de estos productos raros que se van haciendo poco a poco para el tratamiento capilar. Besitos, besitos. Besitos.